Andrade no está enamorado. No lo puede llegar a estar. No le voy a negar que usted me parece alegre, pero sobre todo inteligente. Yo estoy segura que Gloria no quisiera verlo así. Perdone, ¿pero usted quién es? Elena Prieto. Doctor, mi hijo, Lucas. ¿Su hijo? ¿Te cree que yo sigue? Es evidente. Yo también tengo derecho a otra oportunidad. O la nueva enfermera. El doctor Guerra, pues, no está enamorado. Le cae un cuchillo en la entrepierna. ¿Qué? Enfermeras, lunes a viernes, después de la nieta elegida. Canal RCN. ¡Gracias!